muy buenas a todos qué tal cómo vamos bueno pues como lo prometido es deuda aquí os traigo una review de las tres programadoras para más comunes o más utilizadas para face iv de acuerdo las luego han salido otras copias de otras pero evidentemente el funcionamiento es exactamente el mismo y como tal pues entiendo que con estas tres es más que suficiente comenzaremos pues bueno viendo un poquito cómo es cada una viendo qué es lo que hace cada una y y bueno pues vamos a vamos a empezar como podéis ver aquí tenemos la i2c tenemos la kyanli y tenemos la jc qué encontramos a favor y qué encontramos en contra bueno en cuanto a lo que son las máquinas como podéis ver es un mecanismo bastante bastante sencillo no tiene mucha mucha intríngulis es una programadora muy sencilla una lectora programadora muy 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 sencilla lo único es que bueno cada marca pues ha dispuesto de una manera diferente tanto el empaque como la funcionalidad de la máquina y 2c se centró única y exclusivamente en sacar un lector programador para una determinada función en este caso leer y programar cualquier flex de dot proyector nada más no tiene absolutamente ninguna funcionalidad más de acuerdo test lectura escritura nada más lo que es que al día que al día pues bueno ya sabemos cómo funciona que al día como trabaja que al día tipo de material y tipo de herramientas que hace que al día han tenido muchos problemas con la programadora muchos 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 problemas primero con los flexos después con los ices después con la propia programadora bueno no ha sido su herramienta estrella en esta ocasión hay que hay que reconocerlo todo y bueno como podéis ver pues bueno es una herramienta desmontable es una herramienta modular es una herramienta que va a permitir en un futuro con la misma programadora pues como ya nos tienen acostumbrados con la y copy o nos tienen acostumbrados con otro tipo de herramientas pues bueno simplemente cambiando lo que es la platea de trabajo vamos a conseguir pues aumentar a modelos nuevos pues bueno una serie de funciones que evidentemente pues están muy interesantes son muy interesantes cara a un futuro de acuerdo cara a un futuro jc pues jc exactamente lo mismo jc implementó en base a su jc a su máquina más económica pues bueno también lo que son los módulos como podéis ver son módulos desmontables de acuerdo y con esta misma máquina podemos programar baterías programar pantallas programar flexos de face id y bueno pues una serie de funciones que evidentemente nos dan más más versatilidad a la hora de que si tenemos que comprar una máquina porque nos haga falta un programador de pantallas o nos hace falta un programador de face id pues bueno hay que ver qué necesidades tenemos y en base a las necesidades que tengamos pues nos podemos decantar por un tipo de máquina o por otro en cuanto a lo que es la funcionalidad son muy 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 parejas las tres que habría destacar pues bueno que tanto la jc como la kyan lee tienen batería interna lo cual nos permite trabajar con el proceso vamos a hablar siempre del face id de acuerdo nos va a permitir trabajar en el proceso de face id con la máquina independientemente no vamos a necesitar ni de ordenador ni de tener ningún cable conectado esto es así desde el momento 1 sin embargo kyan lee empieza a tener problemas con su funcionamiento de los flexos con su funcionamiento de los ices y en ende tiene también problemas con su programadora con lo cual esta programadora aún a pesar de llevar batería es necesario conectarla a un pc para hacerla trabajar hoy por hoy la única función la única función que nos representa en batería es la el testeo del flex original única y exclusivamente cuando tenemos que hacer una lectura o tenemos que hacer una grabación por necesidad obligatoria necesitamos un pc entonces pues bueno la única que es autónoma 100% hoy por hoy es la jc la jc si es autónoma 100% en cuanto a la y 2t pues bueno la y 2t simplemente alimentando la mediante un clave un cable un cable tipo c de acuerdo bien sea con un power bank bien sea con un alimentador de teléfono bien sea con el ordenador bien sea nos permite hacer el test hacer la lectura y hacer la escritura no nos permite ningún tipo de conexión con el ordenador no podemos guardar la información de ninguna lectura en el ordenador cosa que si nos permite tanto la que al y como la jc porque nos permite la jc de forma autónoma va a grabar dentro de la propia programadora al mismo tiempo podemos conectarla al ordenador y en el ordenador hacer la lectura y evidentemente guardar esa información la que al y como por obligación tenemos que conectarla para hacer la lectura y la escritura al ordenador obviamente nos va a permitir guardar esa información y 2t no y 2t es una máquina barata es una máquina que a mí personalmente no me ha dado ningún problema ninguno 0 y que realiza la función para la que está diseñada que es única y exclusivamente testear escribir y leer la información del dot proyector nada más no no es nada más quizás por eso porque está diseñada para lo que está diseñada y desempeña su trabajo como tiene que desempeñar lo no da mayor historia quizás hay jc y kyan lee pues sí que han tenido un poquito más de batalla porque pues porque son máquinas que se implementan para otras labores también y evidentemente pues bueno requieren de conexión al ordenador requieren de otro tipo de cosas que bueno a gustos colores en base a lo que es el trabajo de las máquinas diría que son igual de rápidas diría que son muy muy similares en cuanto a lo que es funcionamiento y bueno ahora os voy a detallar un poquito cada máquina cómo trabaja y cada máquina qué funciones nos permite realizar y de qué manera nos permite realizar esas funciones de acuerdo cabría destacar un punto y es que cada máquina tiene su propio flex cada máquina va a programar su flex ninguna máquina nos permite cruzar los flexos en una primera instancia cuando salió y 2t y 2t si era capaz de escribir el resto de flex pero bueno las marcas se dieron cuenta de que eso era perjudicial para ellos puesto que evidentemente el negocio aquí está en la venta de los flex porque las programadoras realmente su precio es muy barato entonces pues bueno bloquearon esa posibilidad pues encriptando o programando sus ices de una diferente manera para que las programadoras no sean capaces de leer entre sí de ahí que digo que cuando os llegue un dispositivo el cual ya venga trabajado y venga trabajado con una determinada marca de flex cuando realizamos la lectura de ese flex y lo intentamos cargar en otro flex de otra marca en muchos casos a mí me ha dado error y no me ha funcionado la reparación correctamente sin embargo cuando he leído y he grabado sobre un flex de la misma marca no he tenido mayores problemas entonces pues bueno como podéis ver aquí tenemos un un dot proyector vale genérico este caso es xs max vamos a colocarlo en la programadora vamos a empezar por jc ponemos en marcha nuestra programadora y automáticamente ya nos aparece la pantalla detecta que ya tenemos el doctor y tor conectado y entonces ya detecta ya se arranca el software directamente no es ya nos permite realizar las comprobaciones apretaríamos una vez sobre el botón central y automáticamente nos va a decir cómo encuentra nuestro dot proyector en este caso nos está diciendo ahí nos da el chequeo nos dice que la i2c está normal que la ntc está normal y que nuestros anodos están abnormal muy bien haríamos la lectura dándole a real nos dice que ya lo ha leído y lo ha salvado retiraríamos nuestro dot original conectaríamos nuestro flex y le daríamos a escribir el proceso de escritura dice nos pregunta si si queremos sobre escribir los datos le decimos que estamos seguros y nos lo escribe ya nos ha avisado de que nuestro flex está perfectamente programado con esto ya tendríamos la programación del flex de jc es así de sencillo la máquina de jc no tiene mayor intríngulis luego la conectaremos al ordenador y veremos cómo se puede hacer una lectura en el ordenador ya hemos visto cómo trabaja nuestra máquina de jc vamos a realizar el mismo proceso con la kyanli vamos a conectar nuestro proyector encendemos nuestra máquina una vez la tenemos encendida procedemos a hacer el test nos dice que está malo de acuerdo nos dice que está fundido está fuse y la máquina ya no nos permite realizar ninguna otra función antes si manteníamos apretado este botón nos hacía la lectura ahora nos salta de nuevo sobre el test lo han cambiado esta opción lo han cambiado a raíz de que tuvieron problemas con la programación que leía los datos que leía la programadora no eran correctos con lo cual si ahora mismo no conectamos la programadora al ordenador ya no podemos hacer ninguna cosa más con la kyanli de acuerdo no no podemos seguir trabajando con ella entonces pues bueno la dejamos apartada para realizar la operación después cuando la conectemos al ordenador evidentemente eh es necesario conectarla al ordenador para trabajar la i2c pues la i2c es muy sencillo i2c la vamos a conectar a un cable usb tipo c se nos pone en marcha directamente de acuerdo vamos a conectar nuestro flex dot proyector original tenemos nuestro botón de test le vamos a dar al botón de test nos va a hacer el testeo nos dice que está fundido le vamos a dar al botón de leer nos dice que ya lo ha leído desconectamos nuestro flex nuestro flex conectamos nuestro flex de repuesto y directamente le vamos a dar a escribir nos dice que ya lo ha escrito y listo ya tenemos nuestro flex programado esta máquina no nos permite hacer nada más esta máquina ha hecho su trabajo su trabajo es testear leer y escribir se acabó no hay más que hacer con esta máquina con lo cual de momento pues bueno tenemos dos máquinas que nos han permitido trabajar de una manera casi autónoma por decirlo de alguna manera porque esta viene con su batería y esta lo único que requerimos es un cable de alimentación que puede ser pues el cable con el que cargamos el móvil o puede ser un cable conectado al ordenador o puede ser incluso un powerbank la máquina de Kyanli a pesar de tener su propia batería y de tener una funcionalidad de test no nos permite ni leer ni escribir si no la conectamos a un ordenador entonces vamos a pasar a lo que es la conexión al ordenador y vamos a ver en los dos porque ahora ya con I2C ya hemos terminado I2C se acabó porque I2C ya no nos permite hacer ningún tipo de operación en el ordenador es así de sencilla la máquina viene para lo que viene es como una pinza la función es coger cosas pues esta máquina lo que hace es leer, testear, programar se acabó vamos a ver en cuanto a lo que es en el ordenador con estas dos máquinas tanto con la I2C como con la Kyanli qué podemos hacer y cómo podemos hacerlo ¿vale? a la Kyanli la Kyanli con la Kyanli Gracias por ver el video.